Este viernes 16 de junio de 2022, esta es la información en Horacero.mx Denuncian amenazas por criticar los problemas en la operación y funcionamiento de la clínica del Issste en Jalapa. El exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, preso en el penal de Pacho Viejo, tiene un pie fuera de la cárcel. En cuestión de días, saldría en libertad. Reportan brotes de contagios de coronavirus en escuelas de Jalapa. El Comité Nacional del PRD hace un llamado al gobierno federal para cambiar la estrategia en el combate al secuestro. En este delito, Veracruz registra los índices más altos del país. La Comisión Nacional del Agua pronostica nublados y potencial de chubascos dispersos a lo largo de la entidad de la cruzana, esperando lluvias fuertes en las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, sin descartar las partes altas de la cuenca del Papaloapan. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx.